Que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de responderles Yo veo un México con hambre y con sed de justicia Yo nací para ganar, nací para ganar No pueden decir igual cuánto me van a pagar Dime, 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 dime Que todo lo que dicen no es mentira homie Latina morenita, así es como me gusta Yo sé que tú me amas, no tengo tiempo ahorita A qué chingales, soy el bueno para el jale, dale Perdóname a más, tú sabes que me vale madre Me escupieron cuando estaba en el suelo, chale Yo no le debo a nadie, vengo por toda la lana Esto no nos se vende, me muero yo el jefe Mi gente adelante, Azteca, Zacatecas Y no crecimos ricos, nacimos bendecidos Estás triunfando homie, se o no se siente chido Tocaron tres campanas, cuida tu alma compa Mañana no está prometido, fiesta toda la noche Pues ya que, locote, deja que Dios me juzgue Que esto y eso, pecamos diferente Las mismas pendejadas, pues qué demonios tienes Este es el infierno, soñamos con el cielo Los pies pegados al suelo, es lo que más anhelo Hicimos un infierno conquistando tu terreno Ya sabrás que soy enfermo, droga ven el termo Verde es lo que quemo, entre veredas es que me muevo Yo nací para ganar, yo nací para triunfar Dime, ¿cómo nos vas a parar? Si seguimos dando lucha, mamá perdona Pero ahora solo escucha que las caídas ya no han sido muchas Como el águila levanto el vuelo, como el león me les revelo Este vato de morelos a los caídos represento La barranca sigue haciendo ruido desde aquí hasta el centro La violencia en su momento los deja en suspenso Avanzan en intenso, aprendo por cada tropiezo Si vieras el mundo más inmenso, ahora más lo pienso Y solo me atormento, frascos necesito de fragmento y pegamento Al policía se la miento, a los contras se la reviento Yo nací y ya nada es igual ¿Qué demonios vas a hacer y cómo vas a poder parar? Si llegamos a triunfar, dinero al reventar Casi nos a disfrutar, la maldición sigue igual Y nosotros por igual Ya andamos casi igual y seguimos por igual Llegaremos al final y estos vamos a poder hasta destrozar ¡Já Zuga, áhí! ¡Morral bunch! ¡Ne y dónde viene! ¡Ajú, íb покérenlo al reventar! ¡Menda, Dios te... Evangelista, ráwan ¡N 0345! Por favor valga ¡Tre, vier, one, Allison...! Gracias.